Termina el verano, toca reincorporarse a los trabajos, muchos están hablando de la vuelta al cole, pero ¿y qué pasa con las competiciones? ¿Cómo están viviendo en el mundo del deporte este regreso con tanta incertidumbre? Bueno, desde Royal Oak Knights ya han empezado los entrenamientos, para que no nos pille el toro. Luego que empiezan las cosas y hay que estar preparados, así que nos vamos a acercar a hablar con ellos para charlar acerca de cómo se vive también en el mundo deportivo toda esta pandemia. Tenemos al otro lado de esta conversación a Marco Chomón, que es Head Football Coach de Royal Oak Knights, y Álvaro López de la Osa, que es receptor de último año. Álvaro y Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, Sonia. ¿Qué tal? Yo lo primero que he hecho es preguntar lo de esto de receptor de último año, digo, ya he dejado llover, que el fútbol americano todavía no lo tengo controlado, pero dadme tiempo, ¿eh? Sonia, estás más que invitada a pasarte por el Training Camp, los Skills Camp que tenemos en esta semana, el miércoles y el viernes. Ya estuvisteis hace un par de años, creo, allí en directo con nosotros. Claro, pero ya mandamos al fuerte, mandamos a Fran. Claro, efectivamente. Entonces tienes que venirte tú para que te demos un curso acelerado y ya entiendes toda la terminología de nuestro deporte y vamos, va a ser una maravilla. Porque lo primero, ya que hemos entrado por ahí, vamos a defender nuestro deporte, digo nuestro como si yo ya, pero bueno, es que yo ya casi, como voy a ir, ya estoy casi jugadora de fútbol americano. ¿Qué tiene que os ha enganchado y os ha conquistado el fútbol americano? Pues a mí el fútbol americano me ha enseñado muchas cosas. Más allá de la diversión que te aporta jugarlo, que es un deporte muy divertido, te enseña lecciones de vida en muchas cosas. Te transmite valores, te enseña disciplina y la verdad es que son valores que igual otros deportes no te transmitían de la misma manera. Y todo junto ha hecho que al final acabe enamorado de este deporte y que no lo quiera dejar para nada. Y que sea receptor de último año porque el año que viene ya va a pasar a categoría senior. ¿Ha visto cómo luego yo ya me estoy enterando de las cosas, Marco? ¿Ha visto? Totalmente. ¿Cómo ves Álvaro lo de pasar a categoría senior? ¿Cómo te lo imaginas? Pues la verdad es que está claro que es un reto porque el nivel está muy alto, aunque sea un equipo que lleve pocos años, ya están compitiendo bastante fuerte y habrá que trabajar todo lo posible para hacerse un hueco. Un hueco en los Cavaliers, esto… Sí, es la siguiente en su progresión de Álvaro, de toda la generación de jugadores que tenemos, nacidos en el año 2001, que acabarán este año con la participación para conseguir la Copa de España, su ciclo junior. Y luego se incorporarán a nuestra categoría senior, los Alcobendas Cavaliers, que tantas alegrías deportivas nos están dando. La verdad es que es una sección que, como dice Álvaro, incorporamos no hace mucho tiempo, pero que, en fin, cuentan las participaciones prácticamente por triunfos y que estamos tan a gusto con su labor también. Bueno, y todo esto comienza con un primer contacto, el que voy a tener yo estos días y el que pueden tener todos aquellos que quieran eso, conocer los fundamentos básicos del fútbol americano, conocer sus valores. Eso se van a hacer en los Skills Camps. Sí, efectivamente. Queremos dar esa oportunidad a los chicos, las chicas, que se quieran incorporar a nuestras categorías de contacto de deporte base, que son la categoría cadete y la categoría juvenil. Estamos buscando deportistas nacidos entre los años 2001 y 2007. Me quedo fuera por poco, Marco. Por poco, por poco. Sí, bueno, estamos siguiendo un esquema de inicio escalonado. La semana que viene tendremos los Camps de nuestra categoría Senior, a la que puede venir gente nacida hasta el año 2001, los más mayores, los Cavaliers. Y la semana siguiente, pues ya también tenemos secciones de Flag, que es la modalidad de iniciación a nuestro deporte. Es una modalidad adaptada en la que no hay contacto físico. Y ahí tenemos, además es una pasada verlos jugar. Niños y niñas desde nueve años que, vamos, disfrutas tú más viéndoles que ellos jugando. Es increíble. Bueno, va a ver, como decimos, esos Skills Camps que van a tener lugar los días 2 y 4 de septiembre, de 6 y media a 8 y media, en el Estadio José Caballero de Alcobendas. ¿Hay sitio todavía? Sí, sí, sí. La verdad es que tenemos previsto una participación muy alta. Hemos estado recibiendo muchas inscripciones estos días y, naturalmente, con la situación en la que estamos, vamos a gestionarlo de una manera un poco distinta como lo hemos hecho otros años. Compondremos una serie de grupos más o menos limitados respecto al número de participantes y que solo estarán en contacto entre ellos durante estos días de Camp. Claro, porque se han estipulado varias medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, se va a medir la temperatura al llegar, los que, yo digo, ¿cómo se adapta un deporte como este a lo que tenemos encima? Efectivamente. Bueno, pues todo el deporte estamos ahora mismo, digamos, sujetos a la orden 6 y es 8 del 2020, que es nuestro marco regulatorio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y sobre eso hemos tomado la decisión de, digamos, de tomar unas medidas adicionales, ¿no? Como lo que bien señalabas del control de temperatura, el trabajo en grupos más limitados, excepto en las actividades más extenuantes, que se va a llevar mascarilla durante prácticamente todo el trabajo. Queremos demostrar que es algo que podemos acostumbrarnos a jugar con ello y que verdaderamente es una medida que podemos asumir como deporte. Naturalmente, si somos capaces de hacer un deporte tan explosivo y tan atlético, con casco, con coraza y con todas las protecciones del mundo, pues una mascarilla deportiva no nos va a frenar a la hora de competir. ¿Mascarillas a vosotros? Efectivamente. Si ya podéis con todo lo que lleváis, pues bueno, con mascarilla habrá que adaptarse como se pueda, ¿no? Pero lo que queréis es jugar, ¿no? Álvaro, supongo que con ganas de encarar esa nueva temporada, sea como sea. Sí, la verdad es que la del año pasado, cuando se vio todo parado, nos quedamos con un poco de sabor agridulce, porque sí que es verdad que nos quedaron bastantes partidos que llevábamos bastante tiempo ilusionados con jugar, pero ahora pues toca prepararse para ellos y dentro de todas las medidas, dentro de todo lo legal, pues prepararnos lo mejor posible para realmente terminar la temporada anterior y competir esos partidos que vamos a ir a por todas. Porque quedan, a ver, ¿cómo va eso? ¿Cómo se ha solucionado todo esto? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es participar en la Copa de España Junior con esta categoría. La liga del siguiente año empezará ya en 2021, ¿no? Las competiciones que quedaron suspendidas con el tema del confinamiento, de la cuarentena, no se van a reanudar, quedaron inconclusas, pero sí tenemos esta competición que se disputa todos los años, que es antes de Navidad, que involucra también a esta generación de jugadores, a los juniors, y sabemos que lo vamos a disputar porque ya hemos estado en contacto con otros clubes que también van a participar en esta. La verdad es que es un reto estupendo, finalmente es un campeonato nacional, es la escena en la que nos gusta más competir y va a ser un reto apasionante. Un reto apasionante y de estos históricos, esto va a quedar en la memoria de todos y además esto no ha pasado, no lo pueden decir desde el Royal Ox Knights porque además son los primeros que trajeron aquí el fútbol americano a España, sí que ellos saben de todo el desarrollo de la historia de fútbol americano en nuestro país y es que me gusta siempre recordarlo porque es una historia muy bonita, ¿no? Es muy importante, nosotros estamos orgullosísimos de representar una tradición tan larga de tantísimo tiempo del deporte en España y de continuar con ese trabajo de las primeras personas que trajeron ese deporte en nuestro país. Algunos ya son verdaderamente yayos estupendos y que mandan mensajes de ánimo a nuestros deportistas actuales que están muy implicados con la labor que estamos haciendo ahora para que cada vez más gente practique nuestro deporte, así que es genial. Pues ya lo saben, si quieren probar, si quieren descubrir, si quieren dejarse picar por el cusanillo del fútbol americano, ahora es la oportunidad con esos skill camps de Royal Ox Knights que, por si acaso, quieren más información, web, redes sociales, en todos sitios estáis, ¿no? En todas partes, ya sabes que hacemos un trabajo de minería para que nadie que esté interesado en este deporte se nos escape, verdaderamente es fácil encontrarlos y estamos en todos los canales de comunicación. Pues os vamos a ir siguiendo, ¿eh? Porque Álvaro es receptor, pero yo soy seguidora, yo soy rastreadora, no sé si decir que ahora tiene muchas complicaciones esa figura, así que os vamos a ir siguiendo en toda esa temporada, rara, distinta, pero bueno, habrá que adaptarse. Sin duda, pero tenemos que adaptarnos a todo y seguro que va a ser memorable. Te esperamos, Sonia, no te nos escapas. No, 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 que yo no me escapo, que yo soy seguidora, pero que yo no... huir no, huidora no. Álvaro López, de la Osa y Marco Chomón, muchísimas gracias por haber estado los dos con nosotros. y habernos hablado, pues intentar, ¿no? Entre todos dar un mensaje optimista y positivo y vamos a, aunque sea adaptado, a volver a todas nuestras facetas, las facetas de nuestra vida. Muchísimas gracias a los dos. A ti, Sonia, muchas gracias. Un suerte y un saludo. Muchas gracias a vosotros, a Onda Acero en Madrid Norte, que estáis siempre tan pendientes de todo lo que hacemos en Nights. Gracias de verdad. Porque siempre hacéis cosas interesantes. Gracias y hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.